bueno amigos aquí podemos ver la caja con sus contenidos el control el cable de poder el proyector toda la documentación precisamente para ponerlo en funcionamiento y aquí podemos ver las entradas hdmi usb p a usb a también hay uno y aquí podemos ver un poco de la interfaz de usuario como podrán darse cuenta la calidad está bastante bien y en breve vamos a ver el resto estamos viendo el epson w01 y acá pueden darse cuenta de la calidad aunque el volumen es un poco bajo vamos a probar subiendo desde la fuente que es el ipad creo que no podemos así de simple toca desde bueno aquí tenemos el control y vamos a subirle estamos al máximo de volumen pues no es algo demasiado duro aclarar que el apartamento de esta parte es muy grande pero creería que para espacios más grandes no va a dar abasto es muy casero acá por ejemplo estamos haciendo streaming de un vídeo que está en full hd se ve bastante bien lo que vamos a hacer ahora es prender la luz porque en un espacio oscuro pues los vídeos suelen verse bien pero el problema es cuando se prende la luz esto aquí ya tenemos la luz prendida y aunque se ve pues obviamente se pierde un poco del color y en la intensidad vamos a ver si lo podemos cuadrar inclusive acá podemos hacer zoom no te sé desde el control y podemos cuadrar un poco de la intensidad aquí está en alto que está en el modo económico sólo tiene estos dos modos y acá lo tenemos en modo presentación sirema srgb tablero o dinámico creería que en el modo cinema es como se debería a vivir también está tiene varios modos lo cual es bastante interesante a nivel de opciones o entradas tenemos hdmi usb o inclusive tenemos la opción de plan para traer algo por red lo cual es tan interesante para un conector o un proyector de casa bueno ya ahora vamos a hacer el streaming de una película que está en 4k pese a que el proyector no llega a ese punto fíjense cómo se ve la imagen está bastante bien y acá podemos hacer zoom desde el control o podemos subirle al volumen fíjense que una de las debilidades es el volumen el parlante no es el más grande ni potente que hayamos visto o escuchado pero en general la imagen está bien bueno recientemente estuve intentando conectarme de manera inalámbrica al proyector y aunque existe la opción acá nunca pude instalar o activar la parte de la conexión inalámbrica piense no me da la opción de leer el código qr ni nada de eso y la razón por la cual esto pasa es muy simple porque necesita un adaptador externo que es una especie de pendrive para esto entonces ni modos no se pudo hacer proyección inalámbrica por esa misma razón la red aquí abajo nunca aparece activa ni con ninguna información pese a que yo vaya al menú y configure las cosas bueno y aquí lo estamos viendo en un juego para que ustedes se den cuenta no hay mucho lag y aquí el sonido está mucho mejor pese a que no lo tenemos en lo más alto aquí podemos ver como se comporta es bastante rápido no está nada pero nada mal no hay gran lag pese a que el juego tampoco es que esté requiriendo demasiadas gráficas pero ya se pueden hacer una idea de qué tanto funciona para este tipo de actividades voy a comentar dos cosas es ligeramente pesado por ejemplo para manipularlo con una mano y segundo después de usarlo un tiempo se alcanza a calentar bastante por debajo para que tengan cuidado con eso en general como se pueden dar cuenta la resolución nitidez y el lag están bastante bien para el c o w 01 de epson proyector que no es el más pesado ni grande que hemos visto pero se desempeña bastante bien sobre todo para espacios caseros que le cambiaríamos que ojalá tuviera conexión inalámbrica y más puertos pero para el usuario tradicional o del común seguramente podría funcionar y sería una gran adición para ver películas y disfrutar en familia suscríbete